¡Hola! Mi nombre es Ken Etsy o Ken Ken, como ustedes prefieran llamarme. ¡Feliz año nuevo! Yo sé que ya es un poco tarde, pero quería desearles un año maravilloso, lleno de mucha salud, de mucho trabajo, de mucha conciencia, de muchos viajes, de risas y más. Yo el día de hoy me encuentro muy feliz, muy contenta porque ha sido un buen día. Hoy es el primer video del año y estoy contenta y feliz de compartirles esta historia. Como ya vieron en el título del video, es como mi historia con Martin Garrix. Lamentablemente no lo he conocido, pero quería contarles cómo ha influido a lo largo de estos seis años que lo vengo conociendo y escuchando su música. Entonces, pues nada, les voy a contar la historia. Y si me ven llorar en algún momento, por favor, no se rían de mí, pero es que la última fue una experiencia como muy triste. Entonces, quédense a ver el video. A finales del 2013 fue como una época chida para mí porque fue cuando me empezaba a votar la música electrónica. Y pues ya. Yo conocí a Martin Garrix por una canción que se llama Helicopter. Y digamos que no era como mi favorita, solamente fue como, ah pues, toca chido. Y luego salió la de Animals y así entonces fue como, está chida, me gusta, pero le ayudó a escuchar en todos lados y me hartó, de verdad, me hartó demasiado. Y todavía hasta la fecha, no me gustaba esa canción. Pues todo el 2014 fue como uno de mis DJs favoritos. Se volvió uno de mis DJs favoritos por su música, aparte de que ya después sí lo vi físicamente y fue como, está muy guapo el muchacho. Pero, vino hace como, vino el 28 de noviembre, algo así, con una gira que se llama Alive, algo así, no me acuerdo, bien. Pero, vino en noviembre del 2014, algo así. Pero yo no tenía dinero, no podía como que ahorrar como para, ah, porque me había enterado mucho después que iba a venir. Entonces, fue así como, no, no voy a juntar el dinero, no puedo ir. Entonces, esa fue la primera vez que, digamos, que supe que vino a México. Vaya sus videos, luego sacó su serie, que se llama The Martin Carrey Show. Y me emocionaba mucho ver como, como era la vida detrás de todo el escenario y así. Entonces, me gustaba mucho el niño, aparte de que siempre decía, es que tiene unos ojos tan hermosos. Y aparte, no sé, como que contagia una vibra bien chida ese, ese niño. Luego, eh, llegó al, vino al EDC del 2016. Y tampoco pude ir, o sea, ahí sí de plano dije, no, ya cuando iba a comprar los boletos no alcancé boletos. Entonces, me puse muy triste porque estaba justo pasando por una situación como muy fea. Entonces, pues, me puse más triste aún. Y de hecho, yo tenía un amigo que se llama Erico, que sí pudo ir al EDC, entonces me mandaba audios por Messenger, así de, ahí está tu novia y no sé qué. Y yo así de, ay, qué chido. O sea, me emocionaba solo el hecho de que viniera a México. Era súper cool. Entonces, que me haya mandado esos audios fue como muy cool para mí y me gustó mucho. Y pues ya, pasó el tiempo. Yo seguía escuchando su música, seguía como, pues, viéndolo en Instagram y así. Como a mediados del 2017, en marzo, para ser exactos. Bueno, antes, de hecho. Supe que iba a venir al Estadio Esteca, pero fue como algo, algo de, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Los World Dance Music. Entonces, fue como, no manches, ahora sí tengo que, perdón, ahora sí tengo que, ya se me escapó dos veces y no puedo dejar que se vaya otra vez. Entonces, fue como cool porque justo me acababa de dar como mi liquidación de un trabajo en el que estaba. Entonces, ya nada más me faltaba muy poquito dinero y pude comprar los boletos. Pero, además, hubo como una dinámica de que, si subías una foto con, como representando a Martin Garrix, te ganabas un meet and greet. Entonces, fue así como, tiene que dar como muchos likes y muchos compartidos, algo así. Y yo siento que lo mío como que sí, obviamente no gané, pero yo siento que la mía sí fue como, sí expresaba lo que era Martin Garrix. Entonces, bueno, digámoslo así. O sea, yo sí sentí que hice un buen trabajo. Claramente, y es algo que también les quiero como, hacer como con énfasis, que si a veces les llegan mensajes de que, oye, ¿le puedes dar un like, una foto, para un concurso o así? Como que no nos quita nada de tiempo que hagamos como ese click porque puede ayudar a una persona a cumplir como un sueño o una meta. Y es algo que me pasó a mí. Yo le pedí a muchas perdonas, a amigos, a familias que retuitearan la foto, que le dieran like. Y, pues, obviamente no tuve muchos, pero sí fue como un changos. Sí fue de, sí fue como una decepción por parte de eso porque yo lo veo así, o sea, nada nos quita como, así, ya, like y todo. Porque, no sé, sí está padre como que ayudarle a una persona al que cumpla como un sueño. Y bueno, ya. Estaba viendo las fotos y diríamos que unas no me gustaron tanto porque, bueno, les voy a dejar la foto para que la vean. Y lo que quise expresar con esa foto, pues, fue como el que ama la pizza, que iba a venir a México, no sé, muchas cosas. Y, pues, no gané, pero todavía faltaban como unas tres semanas para el concierto. Y les juro que no me lo podía creer, o sea, estaba así como, veía en las paradas del camión el cartel. Y no, no me lo podía creer, o sea, dije, de verdad, voy a ver a Martin Garrix. Porque ya tenía mis boletos. Y, aparte, la que fue conmigo fue mi abuelita. Muy chida mi abuelita. Entonces, me acompañó y estaba muy emocionada. O sea, aparte, dije, voy a llevar a mi abuelo a un concierto de música electrónica. Voy a ver a Martin Garrix. O sea, estaba así como, güey, no lo puedo creer. Y, pues, ya llegó el día del concierto. Y todavía estaba sin poder creerlo. Hasta que me metí a su Instagram y así. Y veía que no subía nada así como de historias de ya llega a México y así. Entonces fue de, ¿y sí, cancela? O sea, como que todo el pesimismo estaba en mi mente. Y yo, ¿y sí, no viene? ¿y sí, ya se arrepintió? Fue como muy chistoso. Pero, pues, ya llegó el día del concierto. Mi abuelita estaba bailando. Yo estaba súper feliz porque, pues, vi a... Estuve yo aquí, a Nervo, a... De Viquera. ¿A quién no las vi? Adam Walker. Y, de hecho, fue como muy chistoso porque detrás de mí había unas niñas que estaban locas por Adam Walker y me dejaron sorda. Y yo así como... Fue muy chistoso. Ya después, pues, eran como las... Qué sé, era como las 7 de la noche y empezaron a dar los premios porque era una premiación para los DJs. Y en eso, pues, yo estaba así como... Es que, y si no viene... O sea, porque seguía viendo su Instagram así de que, pues, subí alguna historia o así. Y nada. Entonces, pues, ya estaba así en mi celular y de repente dijeron, vamos a nombrar al DJ ganador de las redes sociales. Y DJ favorito. No me acuerdo. El chiste es que ganó dos categorías. Y en la primera estaba así cuando dicen, Martín, Alex, y yo, ¿qué? O sea, justo estaba así sentada y no sé cómo le hice que me paré así de la silla de... Y yo, no sé, estaba así como... No me puedo creer. O sea, mi abuelita nada más como que me estaba agarrando porque... ¿Quién pone sillas en un concierto muy muy electrónico? Pero bueno. El chiste es que me paré así de... Súper en chinga y ya. Fue como muy cagado eso, pero... No lo podía creer, de verdad. O sea, quería llorar y así. Y dije, no manches. O sea, y estaba como más o menos, digamos, como que cerca del escenario. Estaba como a la mitad de la cancha del estadio esteca. Y así. Fue como muy, muy, muy... Una sentación así como muy padre porque fue de... ¿Qué? Y cuando lo vi, cuando empezó a hablar y le preguntaron qué cuántos años tenía, qué tenía 20. Y así fue como... No manches, no lo puedo creer. Estaba como muy feliz. Y pues ya llegó la hora en que iba a tocar. No sé. Fue como... ¡Ah! No puedo creerlo. Estaba muy, muy feliz. Y de hecho estaba baile, baile. Y les voy a dejar por acá un video de cómo estaba así de... Porque ese día salí con los tobillos súper fregados. Porque les digo, había sillas. O sea, ¿quién pone sillas en un concerto de música electrónica? Pero bueno. Ya había una parte. Hay una canción que me gusta mucho de Martin Garay. Que en ese tiempo era mi favorita. Que se llama Together. Entonces fue así como... ¡Ah! Muy emotivo. Me puse a llorar. Y de hecho, les voy a dejar el video. Yo creo que... No sé si se los voy a poner aquí o al final del video para que los vean mejor. Pero una vez estoy grabando y se me quiebra la voz. O sea, como que quería llorar. Y en vez de llorar como que me la aguanté. Y empecé a gritar y a bailar. Y a sacar como toda mi energía. Porque estaba demasiado feliz. De verdad. Se los juro. O sea, la verdad va a dejar la luz. Y fue como... ¡Ah! Y pues ya. Y de hecho, como estábamos al lado del... No sé, de la zona donde ponen las luces y todo eso. Como la zona técnica. Habían unos polis. Y yo estaba bailando y bailando. Como les digo que había muchas mamás. Y había muchas como niñitas. Y las de atrás, como les digo, que eran... Solo iban yo creo que por Alan Walker. No sé. Porque no bailaban ni nada. Y yo era la única que estaba así como de... Y los polis así de... Y como... Cantaba todas las canciones. Y así se me quedaba muy de cocodrilo. ¡Qué miedo! Y ya. Al final, pues, acabó. ¡Ah! Fue como... No manches. Acabé con la voz súper roca. Los tobillos pregados. No sé. Fue una experiencia como única. Y yo estaba así de... Es que no lo puedo creer. Y de hecho, sí grabé unos videos así de... Yo no puedo creer. Acabo de verlo. Algo así. Pero se perdieron los videos. Entonces... Pues esos no se los puedo poner. Pero sí fue como... ¡Ah! Muy feliz. Y pues ya... Esa fue la primera vez que vi a Martin Garrix. Y pues después del 2017... ¿Sí fue en 2017? Después del 2017, pues... ¡Pum! Apenas en noviembre lo vi en un festival que se llama Medusa. Y también, o sea, fue como... Yo no sabía que iba a venir. O sea, no sé. O sea, no sé. Como que a veces no me... No sé en qué fechas viene o así. No pongo mucha atención. Y el que me dijo fue mi novio de... Oye, va a venir Martin Garrix a Medusa. ¿Quieres ir? Y yo... No sé. Y yo... Le digo, es que... No tengo dinero y así. El chiste es que... Pues... Se compraron los boletos. Fuimos. Y estaba así de... O sea, porque de hecho fue como una semana antes del... Del festival y fue de... No man, no puedo creer. O sea, otra vez voy a llamar a Martin Garrix. Y mi objetivo era esa vez de estar de enfrente, no moverme para poder verlo de cerca y... ¡Ah! Bueno. Eso fue como... Eh... La meta ese día. Y ya fue el primer día del festival. Todo chido. Llegó el domingo. Llegamos a eso como de las 2 de la tarde. Estuvimos un rato comiendo. Y todo ya para... Desde como las 4 quedarnos ahí hasta enfrente y no movernos hasta las 11 que salía. Es que nada vamos a acordarme de ganas de llorar. Pero bueno. Ya estábamos ahí como 4 y media. Estábamos bailando hasta un solo. Brutal, brutal, de verdad. Salí súper quemada. Eh... Estaba bailando. Disfrutando del concierto y así. Y como eso de las 7... 6 y media, 7... Empecé a sentir como que... Se me escurría agüita de la rodilla. Y yo así como... Ah, pues... A lo mejor ya está cansada. Ah, porque... Para esto... Bueno, ahorita les voy a contar todo el contexto. El chiste es que... Me estaba como... No sé, como que sentía internamente como que... Me escurría agüita. Y yo así de... Es que me duele la rodilla. Y pues ya le dije a mi novia. Me dijo... Bueno, pues no salta. Salta. Trata de no saltar para no lastimarte. A lo mejor y pues ya te cansaron los tobillos. Es inevitable para mí no bailar y no moverme y no saltar. El chiste es que... Pues estaba saltando y así. De repente ya no aguantaba como que el tobillo me estaba doliendo. Y como entre más saltaba, como que sentía que más se me escurría como la agüita interna. No sé. Fue como algo muy raro. Pero el chiste es que me dolía mucho el tobillo. Y ya le dije a mi novio. Fue de... Oye, es que ya no aguanto el tobillo. Si me duele. Y me dice... ¿Te quieres salir? Estamos todavía de tiempo. Dije... No, no pasa nada. Digo... Ya esperamos de aquí dos horas en el sol. Le digo... Ya estamos... Ah, no. Digo... Eso ya... Dije... No, sí aguanto. O sea, al principio se fue como... No, sí aguanto. No pasa nada. Y ya como maestro de las ocho... Se fue como de... ¿Sabes qué? Ya no aguanto el tobillo. Y me dice... ¿Te quieres salir? Y le digo... No. Digo... Ya esperamos un ratote. Le digo... Ya hay que quedarnos. Y me dice... ¿Segura? Y yo... Me dijo... Porque no te vayas a lastimar más. O no vaya a hacer algo más grave. Y yo... No, sí. O sea, yo estaba así como de cerca de... No, ya estamos aquí. Ya... Ya sufrimos un montón en el sol. Ya estamos aquí. O sea, realmente sí me sentí así como... Ya no aguanto el tobillo. Porque de verdad... Me dolía demasiado. Llego a un punto como eso. Como de las ocho y cuarto. Ocho y media más o menos. Que empecé a llorar del dolor. Porque les juro que ya no aguantaba el tobillo. Y nada más vino a mi mamá y me dice... No, ¿sabes qué? Vámonos. Y yo... Me puse a llorar porque fue como... No, es que ya estuvimos acá. Le digo... Ya nada más faltan tres horas. Digo... Sí aguanto. Me dijo... No, ya vámonos. Y yo así como... No. O sea, y me puse a llorar. Y fue como... No. Y es que... Hubo como... Una situación ahí como que no me agradó. Porque... Habían unas niñas que... A fuerza se querían meter hasta enfrente donde estábamos. Porque había... Enfrente de nosotros había una bola de niños. O sea, y de todos modos no iban a dejar pasar. O sea, porque las niñas a fuerza querían meterse hasta enfrente. Y también yo dije... No. O sea, yo vine aquí a guardarme a Martín Garay. Si no me voy a mover de aquí. También fue como mi terquedad. El chiste es que de todos modos les dijimos así como de... Oigan, no se metan y no sé qué. De todos modos no van a pasar por los niños que están aquí enfrente. Fue como todo un rollo. Pero... O sea, querían meterse las niñas. Entonces como que yo siento que también como que lastimé mi pie por la misma fuerza que puse de no dejarlas pasar. Y luego tanto el brinco y así. Y pues ya. Cuando nos salimos, una chica... Pues yo iba a llorar así como... Y una chica dice... Ay, sí, sí, ya vete, chillona o algo así. Y me dio mucho coraje porque fue como... Oye, no me voy porque quiero. Entonces me solté a llorar más. Y fue como... Ay... Y ya nos fuimos a los primeros auxilios ahí del festival. Y llegamos con la... Como doctora, no sé qué sea. El chiste es que pues ya le expliqué lo que sentía y así. Y... Pues en ese momento como que se me partió el corazón porque me dijo... Tienes un esguince de primer grado. Y yo así como... Ah, porque antes de todo esto de que me dijera eso, yo le dije... Pues más o menos lo que pasó. Y es que una semana antes del festival... Yo había hecho ejercicio, pero ya me empezaba a doler el tobillo. Y pues no le hice caso. Y entonces toda esa semana seguía haciendo ejercicio. Y pues el día del... Del día uno del festival hasta la noche como eso de las... Diez y media once. También me empezaba a doler el tobillo. Y no le hice caso. Y fue como... Ah, pues a lo mejor ya me cansé de tanto saltar. Así. Y pum. El domingo pues pasó todo eso. Y ella me dijo... Tienes un esguince de primer grado. Tienes que estar en reposo mínimo tres días. Y yo así de... ¿Qué? Y pues ya. Aparte de que... No sé. Fue como... Fue como una experiencia como muy extraña. En ese festival porque... Se nos perdió el celular. Este... No sé. Pando lo de estas niñas. Lo de mi pie. Muchas cosas. Al final como que no la pasé así al cien. Pero... Lo disfruten. Es que ya me pusieron la venda. Me dio como una partilla. Me puso pomada y así. Cuando salí de la carpita de los primeros auxilios. Pues sí fue como... Tenía como tantos sentimientos encontrados. Porque fue como... Yo ya sabía que estaba mal el pie. Y no le hice caso. No me sumé ni nada. Y pues ahorita me está pasando esto. Y estaba así como enojada. Estaba triste. Entonces me porté mal con mi novio. Fue como muy grosera. Estaba triste. Y fue de... Ya hasta me quería ir del festival. Y como... Ya no quiero nada. Ya no quiero ver a la manteca. Y decía... Nada. O sea también fue como... Ya... Como ya... Sí, sí, ya. Ya no quiero nada. Y bueno ya cuando... Pues fuimos como que al caminar. A ver... O sea como que se me bajó la enojada. Porque sí me quedé así en el pasto de... Llorando. Porque sí me dio así de... Es que no manches. Fue muy triste. Ya hasta el final pues como que se me bajó la enojada. Y le dije a mi novio. Pues vamos a dar la vuelta. Vamos a ver otro set. Fíjense lo que toca Martín Llorix. Y ya llegó la hora de cuando tocó Martín Llorix. Este... No. También fue como muy... Muy emotivo. Porque les digo... Me solté a llorar. Fue como de... No manches. Estaba tan cerca. Tan cerquita del escenario. O sea sí. Estaba llorando ahí como unos... 10 minutos. Y hasta mi novio me decía... Ya amor. Me dice luego te lo voy a llevar a ver más de cerca. Y yo así de... Es que no manches. Lo siento si me ven llorar. Pero es que... Si nada más me acuerdo me da como mucha tristeza. Pero bueno. Ya empezó a tocar. Y pues fue como muy raro. Porque por lo mismo que les digo que... Vendían la venta y no podía como moverme. Nada más estaba así como... Al principio pues sí me soltó como... Me costó como soltarme a bailar y así. Por lo mismo que estaba como muy sensible. Y hasta el final fue de... Uuuu. Ya está. Igual estaba Salty y Santi. Y fue de... Ah no verdad. No tengo que saltar. Pero fue muy padre. La verdad es que sí lo disfruté. Y fue como... Bueno. Aunque no lo vi tan de cerca. Pude verlo pues tocar en vivo otra vez. Y estaba muy feliz. Porque hay canciones que sí que le escuchan en vivo. Que cuando lo vi en el estadístico. Todavía no salían. Entonces fue como más padre la experiencia. Aparte de que... Pues mi novia es metalera. Entonces llevarlo como a ese tipo de festivales. Pues fue como una experiencia nueva. Y que viera... O que viéramos a mi DJ favorito. Fue como algo increíble. Y hasta al final pues sí fue como... No manches. Me encanta. Es de mis DJ favoritos. Por muchas razones. Y es que o sea... Martin Glorick se me hace como... Un DJ muy completo. O sea... No solo con su música o... El modo en el que ambienta su set. Está chido. Sino que con su música te transmite como... No sé. Mucha alegría. Mucha paz. Como... No sé. A mí me provoca como mucha felicidad. El tan solo de escuchar su música. Y... O sea... Yo no lo conozco. Muy tristemente. Espero algún día poder verlo y tomarme un fotógrafo con él. Pero... Pues sí. Todavía soy como muy feliz de que ya lo he visto en vivo. Entonces pues sí. Ya llevo como seis años escuchando a Martin Glorick. A mí es de mis DJ favoritos. Y en resumen. Pues así es mi historia con Martin Glorick. Si también les haya gustado esta historia. No olviden suscribirse. Darle like si les gustó. Y... Pensé que se iba a llorar. Pero... Soy una... En Brasma. Me aguanté. Es que sí me acuerdo y es... Me veo mucha tristeza. Pero... Gracias. Si llegaste acá. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te dejo el link del playlist. De mi playlist de música electrónica. De hecho hay unas canciones de Martin Glorick. Por si nadie ha escuchado Martin Glorick. Deben de escucharlo. De verdad. Toca muy chido. Y pues... Te dejo también mis redes sociales. Porque... En el IDTV hay otra story time. De otro... Como... Cantante que me encanta. Que es un australiano. Se llama Cody Simpson. Y también. Esa historia está muy triste. De verdad está muy chida. Pero sí está muy triste. Eso sería todo por el video de hoy amigos. Adiós. 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 ¡Hola, México! And never let me go We don't need much As long as we're together, together, together We don't need much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!